Recordad, chicos, para mañana tenéis que preparar un listado de cosas que podemos hacer en internet. ¿Eh? Hola, amigos. Voy a necesitar vuestra ayuda. En el colegio me han pedido que haga un listado de las cosas que podemos hacer en internet, pero yo nunca lo he usado. No te preocupes, Mosi. Nosotras te ayudaremos. Antes de comenzar, debes saber que internet es enorme, tan grande como muchas ciudades conectadas entre sí, con personas de diferentes países, de las que solo conocemos a unas poquitas y algunas pueden ser peligrosas. Por eso, del mismo modo que cuando vamos a visitar lugares nuevos nos acompañan nuestros padres, es importante que estén a nuestro lado las primeras veces que accedemos a internet y les informemos acerca de los sitios que vamos a visitar y las personas con las que nos relacionamos, igual que les decimos siempre dónde vamos o con qué amigos hemos quedado. Así, nos sentiremos más seguros y nos podrán indicar qué páginas son adecuadas para nuestra edad y dónde disfrutar de música, juegos, dibujos animados, etc. En internet podrás jugar, ver fotografías, hablar con tus amigos, ver vídeos y muchas cosas más. ¿Qué te parece si comenzamos creando una cuenta en una página de juegos? Lo primero será introducir tus datos para poder registrarte. Chicos, no es necesario que introduzcáis todos vuestros datos. Poned sólo la información necesaria, pues una página de juegos en internet no necesita saber cuáles son vuestras aficiones ni dónde vivís. Recordad, nunca facilitéis información acerca de vuestra edad, dirección o contraseñas. Incluso si os dicen que no vais a poder utilizar dicho servicio, si os piden muchos datos para registraros, es mejor que habléis directamente con vuestros padres. Y ahora voy a dormir un poquín... ¿Qué te parece si mientras Búho duerme te enseño a usar el chat? Hola, soy el payaso Puperas. ¿Cómo te llamas? Mira, alguien quiere hablar contigo. Pero Lolo dijo que no hablaramos con desconocidos. Pero, ¿no ves que es un payaso? Seguro que es alguien muy divertido. Anda, contéstale. Me llamo Mosi. ¿Te gustaría que quedáramos para jugar juntos? Sé muchas bromas muy divertidas. Ya verás, nos vamos a reír un montón. Me he quedado un poco traspuesto. ¿Qué hacéis, chicos? Estamos chateando con un payaso muy simpático que acabamos de conocer. Quiere quedar con nosotros para enseñarnos bromas muy divertidas. Cuidado, chicos. En Internet las cosas no siempre son lo que parecen. Como ya os dije, es muy importante que siempre naveguéis con mucho cuidado y cada vez que tengáis alguna duda o os sintáis presionados, decídselo a vuestros papás. En Internet, como en la vida real, no debéis hablar con desconocidos. Seguro que vuestros papás os lo han dicho en más de una ocasión. Mosi, Pipo, ¿qué os parece si recordamos lo que hemos aprendido hoy? Nunca debéis olvidar que Internet es una herramienta útil y divertida, en la que, del mismo modo que cuando camináis por la calle miráis si los semáforos están en verde o existe algún peligro, tenéis que seguir una serie de consejos para navegar de forma segura. Nunca habléis con desconocidos y jamás les enviéis información sobre vuestra edad, dirección, teléfono, fotografías... Y nunca quedéis con nadie que hayáis conocido por Internet. Además, si encontráis fotografías o vídeos que os asustan o impresionan, decídselo a vuestros papás. Ellos os ayudarán en todo lo que necesitéis. ¡Hasta el próximo día, amiguitos!